¿Cómo se ha logrado un precio diferencial? El PAMI para poder seguir dando los niveles de prestaciones que se daban ha acordado un precio que en este momento ronda entre un 18 y un 20% menos que el precio público de cualquier medicamento. Si un medicamento vale 100 pesos nosotros cuando se lo facturamos al PAMI se lo facturamos alrededor de 80 pesos y partimos de un precio menor por lo que la gente, la diferencia, el copago que tiene que pagar también es menor. Las coberturas del PAMI siguen, no hay problemas con el PAMI, están cumpliendo con los pagos, con las coberturas. Lo que se ha hecho es una limpieza con respecto a lo mejor a principios activos que no está demostrada la eficacia en el uso crónico. Por ejemplo, uno tan cuestionado es la glucosamida con el Miloxicam que se puede usar un mes, dos meses, pero hay gente que lo usaba de por vida. Entonces ese producto ha salido del beneficio del 100%, pero en realidad se hizo un análisis exhaustivo con respecto a los productos que sí tienen que estar, los antihipertensivos, antiarrítmicos para el colesterol, esos están con cobertura de 80%, 100%, o sea, no hay problemas con el PAMI.